a ver qué tal cómo están ahora ya tenemos otro de hora de aventura igual seguimos en la misma página estamos investigando la página de cartoon network a ver qué tiene a mí las series que me gustan es hora de aventura regular show y el extraño mundo de bomba está bien raro pero me fascina también esta caricatura me hace re mucho vamos a ver cómo está este o de qué trata este en especial no sé qué trate no encontré el juego de los juegos que quería que se haya mencionado pero vamos a ver qué es lo que tiene aquí y aquí que espacio entero que con el mouse recolecta 300 monedas de recolectar monedas a ver vamos a ver parece que es un plataforma es un juego de plataforma parece jugar es con las flechas arriba un lado y al otro y ya arriba si es un plataformero está bastante bueno los de plataforma que aquí que hago golpeo con la espada un corazón oh vaya oh vaya está bueno eh tienen este creo que ahí atrás dejamos algo este pues si les digo algo yo soy de igual de la época yo tuve la super nintendo y obviamente tuve este al yo creo es el el padre de los plataformeros en ese aspecto que fue este mario bros yo tuve super mario bros no au 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 que mal juego ahí brinca entonces así y caemos ah si dejo presionado hacia arriba y aquí ya estamos muriendo este si vamos a través ¿sabes? oh sube 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 te dejas caer perfecto hoy uuuh au le podemos dar espadazos ¿no? me imagino a fuerzas estamos en el mundo de marcelino bueno el papá de marcelino ay que ya estoy a punto de morir que bueno este llevamos 48 de 300 vamos vamos más o menos que acá abajo cae se logra ver oh vaya se hace hacia abajo se hace jaja entonces podemos agarrar esta ¿no? me imagino aaa era aquí habrá algo o me mataré vamos a probar toma este mario bros mario bros lo acabé hasta un 87 88% nunca 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 logré conseguir todas las o descubrir todos los mundos del super mario bros llegamos acá arriba y atrás había otra cosa ¿no? este yo no sé si si alguien habrá logrado acabar en su totalidad a mario bros bien todos este yo imagino que sea a ver quién ¿no? o sea había muchos que fans de mario bros que en verdad si se aventaban este todo 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 el juego yo me acuerdo que en mi época cuando yo era niño había un que se llamaba ¿qué? nintendomanía era el programa algo así llamaba ¿cuál era la idea de esto? hicieron una vez un concurso donde tenías que aventarte mario bros 2 en no sé cuánto tiempo y mario bros 1 pasarte todos los niveles todos todos los niveles pero este usando obviamente los los atajos porque si no pues no nunca ibas a acabar ¿no? si no aventarte mario bros en no sé que se tardaron creo como 10 15 20 minutos este todo el juego de mario bros pero pasamos obviamente por los atajos este tiene doble brinco no que tiene ¿no? que vas al mundo no sé qué y te metes por el túnel tal y sales por otro lado y así te vas aventando tenía su truco por ejemplo en mario bros 1 que este oh que mendigo este que era hacerte de de vidas no infinitas pero llegar hasta el 90 y 99 vidas y era con una simple y sencilla ay pensé que era un corazón eso de abajo y no son bolas de lava amor y continuar lo bueno es que creo quedamos en un checkpoint sí perfecto au au muy bien muy bien ay me mataron ya soy malo jugando esto continuo aquellos aquellos que quieran pasarse el juego nuevamente se los dejo en descripción en la descripción del video va a estar el enlace para poderlo jugar aquí van a aparecer estos monos los matamos muy bien muy bien muy bien aquí habrá algo hacia abajo bien y un corazón que no tenía que agarrar otro corazón me lleva vamos a matar a estos a ver que bajen 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 ya casi llegamos a nuestro a nuestra meta de 300 perfecto bajamos bajamos y hacia acá entonces les digo ¿sabes? ese 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 programa uy toma perdí un corazón muy buenos muy buenos los juegos de cartoon network sinceramente muy 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 buenos vamos hacia arriba checkpoint yo creo que desde acá a ver para acá me imagino que si tocan las púas te baja corazones seguimos bajando y bueno pueden dejar en los comentarios cuáles son la serie animada que más les guste puede ser animes o puede ser como estos aquí estamos un chapuán o no es un chapuán me faltan no 274 de 300 y ya acabamos el mundo aquí están los 300 no 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 vamos a acabar 294 y acá no hay más bueno ustedes si pueden hagan el completo yo nada más logré este 294 de 300 monedas que nos ponían se me pasaron unas cuantas moneditas ni modos seguimos intentar nuevamente menú no yo creo que la dejamos este fue un poquito más corto vamos a ver que otra cosa hay aquí les dejo en el enlace va a estar el enlace del juego en la descripción va a estar el enlace del juego que tengan mucha tarde noche y día y nos vemos más al ratito bye bye pasenla padre chao